La alegría del Barça tras vencer al Manchester City en la ida de octavos de final de la Champions ha durado poco. Pasado el mediodía saltaba una noticia que alertaba al Club de Azulgrana. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido imputar al FC Barcelona como persona jurídica por un presunto delito contra la Hacienda Pública, cometido en el fichaje de Neymar da Silva, al haber defraudado un total de 9.100.000 euros y no haber tributado por los 37 millones de los contratos suscritos en 2011 y 2013. En el escrito remitido al juzgado de Pablo Ruz, la Fiscalía constata que el club efectuó una serie de transacciones económicas a favor de varias sociedades relacionadas con el fichaje del futbolista, basadas en contratos simulados y operaciones de ingeniería financiera que no respondían a la realidad y con las que se pretendía cometer el engaño a la Hacienda Pública. En esta situación, la Fiscalía solicita que la agencia tributaria aporte las declaraciones de liquidación de impuestos del Barça relacionadas con el fichaje investigado, certifique si el jugador se consideraba efectos fiscales como no residente en 2013, con obligación de tributar en España o, en su caso, si debía hacerlo en Brasil y evalúe la posible incidencia fiscal de estas transacciones. Si se certifica el fraude, el Club Azulgrana puede regularizar su situación administrativa, pero su responsabilidad penal se mantendría, si bien podría rebajarse la pena en uno o dos grados.